Casider Isla, una hermosa modelo europea, nació el 27 de abril de 1991 en Francia. Pasó su infancia en una pequeña isla, rodeada de una familia de raíces mistas, lo que le permitió disfrutar de una diversidad cultural desde una edad temprana. Este entorno único influyó en su perspectiva del mundo y en su pasión por las artes. Posteriormente Casi se mudó a una ciudad más grande para continuar con sus estudios. Durante este periodo, trabajó en el sector de la hostelería y también como bailarina, desarrollando habilidades que más tarde serían valiosas en su carrera profesional. En 2015, Casi contrajo matrimonio con un hombre que tenía contactos en la industria del modelaje y la moda. Reconociendo su potencial y belleza, su marido la presentó a profesionales del sector, brindándole la oportunidad de ingresar a una agencia de modelaje. La carrera profesional de Casi del Isla despegó en 2016, cuando comenzó a ganar fama y seguidores en todo el mundo. Su belleza cautivadora y su profesionalismo en cada sesión de fotos y pasarela, la convirtieron rápidamente en una figura destacada en la industria del modelaje. Hoy en día, Casi sigue disfrutando de su éxito y de la vida en una de las ciudades más hermosas y dinámicas de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!